¿Eres tú, novia? No escucho bien con toda esta música sensual. ¡Novia! Papi, ya va. ¿Acaso sientes algo por él? No, solo debemos tener cuidado y hacer silencio. ¿Pescado? ¡Pescado! ¡Allí estás, novia! Está bien, el amor espera. ¡No eres el único que tiene conocimientos de karate, Boyenkin-san! ¡No eres el único que tiene conocimientos de karate! ¡Para hacer el amor! ¡Ajá! ¡Ay, bueno, hablemos de esto! ¡Vemos el entrega especial!